Hola buenas a todos soy Adri y bienvenidos un día más a fotografía en 35 milímetros, arrancamos! Bueno como ya os comenté la semana pasada en el anterior vídeo hoy os voy a traer un tema desagradable que siempre pasa siempre oímos que le pasa que le pasa a alguien pero nunca pensamos que nos puede pasar a nosotros porque estamos pendientes porque nos confiamos. Es el robot de material fotográfico de nuestras cámaras, nuestros objetivos, mochilas y demás. Como os he dicho siempre siempre pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, que no tenemos por qué, que estamos en nuestra ciudad, no va a pasar nada, tenemos una mochila y demás. Esto además hace unos años no pasaba tanto porque no había avanzado tanto la técnica, la técnica o la tecnología perdón y a lo mejor la gente se creía que era una reflexión de carreta antigua y la gente tiraba más a las compactas que llevábamos en aquellos tiempos y demás pero todo eso ha cambiado un poco. Entonces no está además siempre tener unas pequeñas pautas, siempre sentido común, pero voy a hacer unas pequeñas pautas de que siempre tenemos que tener dentro de casa y fuera cuando estamos haciendo fotos o disfrutando de la fotografía, aprendiendo o haciendo algo en un viaje incluso. Os voy a dar unas cosas muy básicas, unos consejitos que no, que tenéis que tener en cuenta pero tampoco que sea cuando salguéis a la calle tener la mochila así siempre y mirando todos lados desconfiando de todo el mundo. Una cosa muy sencilla, muy básica. Antes de arrancar con los consejos os voy a decir unas cositas previas. Pensad un poco cuánto material tenéis, cuánto os ha costado, cuánto habéis pensado en ronilo y demás seguramente no sabréis. Pero desde ya deberías de tener un listado con todo el material que tenéis. Cámaras, flashes, lentes, accesorios, en fin, todo ese tipo de cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque si os roban, si os falta algo, debéis de tener el número de serie del equipo y las facturas de compra. Así podéis relacionar el objeto, por ejemplo una cámara que habéis comprado, refle, canon, bla, bla, bla. Entonces tenéis que tener un número de serie. Entonces tenéis que tener relacionado la factura de haber comprado con el número de serie. Si conserváis la caja y demás, pues mucho mejor. No cuesta nada, no cuesta nada, ¿vale? Podéis hacer una foto al número de serie del objetivo. Apuntad la mano en la factura mismo. Podéis tenerlo digitalizado, ¿vale? Podéis incluso escanear la factura, asociarla a un número, una base de datos, un Word mismo, tal. Lo más sencillo del mundo. Ahora incluso hay una aplicación que se llama MyMYVout. Como suena, M-I-Y-Vout. Yo la tengo estrada en el iPhone, en el iOS. Es muy sencilla. Simplemente metéis el equipo que tenéis, una cámara, canon, bla, 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 bla. Objetivo tal. Tenéis muchísimas opciones, muchísimas opciones. Podéis escanear la factura. Podéis poner el año que lo compraste y el número de serie, una foto en el número de serie. Oye, lo tenéis todo. Entonces no está de más hacerlo y tener esa pequeñita base de datos. Yo desde último para acá descubrí una tontería, pero que nos puede servir mucho a la hora de... Si nos pasa y detectamos que alguien puede estar vendiendo ese equipo, podemos con la sangre fría del mundo. Por supuesto denunciar a la policía siempre. Pero tener este truquito, esto que tengo aquí, es un lápiz con tinta ultravioleta. Vale, no es nada del otro mundo. Si escribimos, si escribimos un pedazo de papel, si escribimos aquí, veis que no he escrito nada. No se ve nada a simple vista. Pero si le pasamos una luz, una luz ultravioleta, no sé si lo veréis porque hay demasiada luz aquí. Pero si lo pasamos por aquí, veis que se ve lo que hemos escrito. Entonces si escribimos en nuestras cámaras, en nuestra gente, en donde sea, si escribimos nuestras iniciales mismos, o un nombre, o una marca, algo, y también lo añadimos a eso, es una seguridad añadida. Porque a la hora de que si vamos a comprar o quedamos con la persona que creemos que nos puede estar vendiendo ese equipo robado, quedamos con ello y descubrimos esto, ya sabemos que es nuestro equipo. Entonces tenemos otra seguridad más. Siguiendo con esto, ya voy a meterme en materia. Os voy a decir las precauciones lógicas y normales. Os digo, no voy a descubrir nada de lo, pero consideraciones lógicas que tenemos que tener cuando no estamos usando el equipo, cuando estamos en casa, ¿vale? Cuando no estamos usando fuera el equipo y demás. Que lo más lógico es no guardar el equipo a vista, esconderlo un poquito. Si tenemos la desgracia de que alguien nos entre en casa o algo que tenga que invertir mucho tiempo, se supone que eso es una cosa rápida, entra y sal. Si alguien va a venir por nosotros o va a buscar algo de valor, cuanto más difícil se lo pongamos, mucho mejor. La otra cosa es lógica que no hagamos alarde del equipo que tenemos. Bueno, yo sé que esto a lo mejor lo cumpliré un poco con vosotros a enseñaros un poco lo que he podido ir reuniendo, lo que me han ido prestando. Pero no hagáis alarde de lo que tenéis con todo el mundo. Si tenéis compañeros de fotos, sí, podéis compartirlo con ellos y demás. Pero no publico a todo el mundo como podemos hacer en Facebook o en algún sitio de esto. La otra cosa es que si tenemos un seguro de hogar contratado, enterarnos si estamos cubiertos, si todo lo que está, está cubierto hasta un valor determinado. Muchas veces si declaramos el valor de lo que tenemos en casa con su factura y su tal, a lo mejor no es un poquito la cuota, pero nos va a cubrir el valor total de lo que tenemos. Nos va a cubrir el valor de la cámara, nos va a cubrir el valor de nuestro objetivo, de todo. Casi prácticamente todo. Entonces, coger teléfono, llamar y preguntar si estamos cubiertos. Y si no, asegurarlo. No os va a costar nada hacer una llamada si tenéis ya un seguro. Y si no lo tenéis, pues es un aliciente más que tenemos para añadirle un poquito más a eso. Y la cuarta cosa que tenemos que tener así un poco en cuenta es lo que se dice siempre, ¿no? Dejar algo de valor fuera de donde tenemos todo el equipo. Y así, si alguien nos entra en casa y va a pillar algo que se ve, lo que menos valor tiene para así salvar el resto del equipo. La siguiente consideración que tenéis que tener es cuando estamos haciendo fuera la fotografía, cuando estamos usando, cuando el equipo está fuera de la cámara y cuando no estamos en casa. La mayor parte de robos pasan cuando estamos fuera haciendo fotos. Normalmente por un despiste nuestro. Estamos haciendo fotos y a mí me pasa que te metes en la foto, te metes aquí en el visor, cierras el ojo, te olvidas de todo, estás intentando capturar y te olvidas de la foto. Os voy a decir más o menos que no tenéis que hacer con vuestra mochila, vuestra maleta, vuestra bolsa, en fin, donde tengáis la cámara, el equipo, los objetivos. Primero, nunca perdáis contacto físico con vuestra bolsa. Llevarla encima, colocada o aquí puesta, o que alguien de mucha confianza que vaya con vosotros la tenga, que la tenga. Porque aunque no es una tontería, si dejamos la bolsa ahí y no estamos aquí haciendo fotos, cuando alguien nos dé la voz de alarma, a lo mejor ya la persona que sea está a unos metros ya corriendo con esa bolsa y nos va a ser casi imposible, nos va a ser casi imposible coger a esa persona. Entonces, no perdéis nunca, no la quitéis nunca. Si estás, por ejemplo, tomándote algo en un sitio y tal, tenedla en el suelo, entre las piernas, y si podéis pisar un asa o meterla en el radar o en la pierna, mucho mejor, porque así no vais a evitar que alguien venga y se la lleve de un jalón. Si estás con más gente o tal, siempre dejadla en un sitio, en grupo, que alguien las esté vigilando, que alguien las tenga controladas y no dejadla nunca ahí a la suerte de tal. Si vais a cambiar una lente, una cámara y demás, no hacedlo cuando hay mucha gente alrededor. Es fácil que alguien venga, que alguien os vea, que os esté observando, vaya por detrás y ¡pap! y os quite algo, una lente o incluso la cámara misma. Y lo que os he dicho, lo importante, no dejarla en el suelo mientras estoy fotografiando, tenerla encima. Otra cosa que os tengo que decir, voy a ir un poquito más rápido, a ver si hacemos vídeo cortito, lo más cortito posible, no dejéis nunca el equipo en el maletero del coche. Aunque sea un momento, en cualquier momento alguien puede, sepa o no sepa que está ahí la mochila con la cámara y demás, no la dejéis ahí porque en cualquier momento os vais, volvéis y cuando volváis podéis encontraros el coche con una luna rota, el equipo fuera y es doble, es doble, es doble de gusto. No dejarla en el coche, siempre sí, aunque vayáis allí, tenerla encima y tal. Si estáis en el coche circulando, la dejáis, si no la habéis puesto al maletero o incluso si la habéis puesto al maletero, si la tenéis en un asiento o tal, y con los seguros puestos, no ir sin los seguros puestos porque en cualquier momento os pueden abrir pan, incluso con las ventanillas. Si tenéis la mochila aquí, la ventanilla bajada hasta aquí, viene alguien y se lleva la cámara, se lleva la bolsa entera. Ahora, igual que os he dicho en el coche, cuando estéis en un autobús, en un transporte público y demás, y con la bolsa siempre aquí delante, no os vayáis con la bolsa detrás, que si estáis tal, en las que viváis en grandes ciudades con metro, con grandes aglomeraciones, os sabréis, tenéis siempre la mochila delante, incluso aquí, tapando las cremalleras de acceso y demás. Si estás haciendo una foto de grupo grande, es lo mismo, no pongáis a hacer la foto tal, y dejéis la cámara aquí, os vayáis pasos atrás o la dejéis allí para que no salga, y os vayáis, no, porque entonces alguien por determinado se la lleva y cuando vayáis a echar mano de la bolsa ya no esté. No llevéis todo el equipo, no llevéis el 50, el 24, el 35, el 85, el 105, el 135, el 70, el 200, no hace falta llevar todo el equipo, llevados solamente lo imprescindible. Los por si acaso, yo muchas veces los sufro, el por si acaso, te montas con un maletón enorme, poco manejable, y si ya no solamente que te roben, sino si le pasa algo, si se moja, si se cae, no lo sé, si rueda por una escalera, no lo sé, rueda todo el equipo que tenemos, lleva solamente lo imprescindible, que el daño sea el mínimo, en el caso de que os pase algo. Si vais a ir a sitios, a sitios que están deshabitados, creemos que están deshabitados, que están dejados por ahí, en cualquier sitio, que creemos que no hay nadie, que estamos seguros, tened cuidado porque os puede llegar a una sorpresa, o incluso alguien que os haya podido seguir y demás, no creo, eso es ponerse demasiado, pero sí puede haber alguien que no esperamos, no sorprendamos, y pasa todo muy rápido, y no nos damos cuenta, entonces se dieron un poco la localización, y tened siempre los ojos abiertos, tenedlo abierto, y que nadie venga y os despiste, porque la mochila llama bastante la atención, si llevas una mochila grande, si llevas una bolsa, y ven con una cámara y tal, eso llama la atención, entonces que no os despiste con cosas, que no os engatusen, que no os despiste la atención, que en ese momento, cuando volvamos la atención a lo que estamos ya, o cuando lleguemos incluso a casa, que ha pasado, entonces tened cuidado, si estamos haciendo fotos de paisajes, una foto nocturna y demás, si está puesta en un trípode, no dejéis la foto, perdón, la cámara haciendo una foto en el trípode, y os vayáis, os pongáis a charlar, y la perdéis de vista, te quita siempre cerca de la, aunque os pongáis a charlar, pero está cerca de la cámara, que está haciendo la foto y demás, y no, y no, y no os despistéis, no dejadla ahí, dejadla a la suerte, y la última cosa que os puedo, que os puedo decir, aunque estéis en un sitio de confianza, aunque estéis en un, en un restaurante, en una recepción de algo, vayáis a entrar en un sitio, hacer, hacer, fotos, si estáis en un desfile, por ejemplo, y ganáis en confianza, y podéis dejar, la bolsa, o aquí, o un momento, o allí, y tal, no os confíéis, cuanto más fotógrafos haya, en un sitio, peor, no lo digo por los fotógrafos, que pueda haber en el sitio, y tal, porque, en principio todos, todos tenemos nuestro equipo, y, en fin, sería demasiado, demasiado cantoso, sino porque la gente sabe, que donde hay fotógrafos, hay equipo, y donde hay equipo, hay dinero, entonces, no os confíéis, no os confíéis, si estáis trabajando, si estáis haciendo fotos, y demás, no las dejéis, no las dejéis por ahí, por ahí sueltas, bueno, voy, voy acabando, que ya me queda poca batería, en la, en la cámara, no tenía pensado hoy mucho, grabar el vídeo, pero, tenéis ganas de traeros esto, y, y, así un poco así, era rápido, lo he preparado, claro, está como siempre, como todos los que, lo que os traigo, pero, no se impudió así, entonces, voy a acabar, gracias de nuevo a todos, a los que, a los que seguís, a los nuevos me gusta, a los comentarios, a, en fin, todo, todo eso, la semana que viene, no sé muy bien todavía, que os voy a traer, no sé si os traeré un, un café con otro fotógrafo, que conozca, y tal, o traer otro consejo, técnico de fotografía, no lo sé aún, en fin, ya cuando, ya cuando lo tenga, os lo traeré, nada, siempre, gracias, si tenéis alguna pregunta, duda, de algo, que queréis que hable, redes sociales, al final del vídeo, lo tenéis, Facebook, Instagram, Twitter, email, fotoen35mm, arroba, gmail.com, y, nada, aquí os pongo, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros, que es importante, para mí, para el canal, y aquí os pongo, los vídeos, de los, de los flashes, de pequeños sistemas de iluminación, para que nos montemos y demás, que os puse la semana pasada, nada, gracias de nuevo, hasta luego.